¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este su canal de videojuegos Ya se la saben, yo soy el One MasterCord Señoras y señores, muchos de ustedes me han estado preguntando por mensajes de texto, por Whatsapps, por fax Por medio del canal me han estado preguntando que para cuando voy a subir nuevo video O que para cuando voy a subir algún directo O que paso con esos videos de MasterCord, no de rock Y bueno, pues yo les digo que, señoras y señores, aquí en el canal de MasterCord Aquí en las oficinas, en MasterCord Enterprises Estamos pasando por una pequeña remodelación Entonces me voy a estar tardando en subir algunos de los videos Y bueno, eso pues de antemano Y otra cosa es decirles que el canal de MasterCord va a traerse un contenido un poquito diferente Este canal se va a hacer exclusivamente para mayores de 16 años Así es, entonces, señores y señores Vamos a estar transmitiendo juegos un poquito más gore Un poquito de disparos por ahí Algo de sangre, algo de cosas medias tenebrosas Obviamente todo enfocado también a los videojuegos y a la música, ¿no? Pero bueno, para que estén al pendiente Y si les late esta onda, pues se suscriban Si no les late, pues no se suscriban Si les ha gustado el video, pues denle like Y si no, pues denle dislike para saber qué tipo de contenido traerles, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto Entonces ahora sí, continuamos con el video Ok, señores y señores Entonces, muchos de ustedes me han estado diciendo Oye, MasterCord, ¿por qué no subes por ahí algunas partiditas de Fortnite? ¿Por qué no juegas con los suscriptores? Señores y señores Tengo que decirles una cosa He hecho este video para decirles por qué no me gusta Fortnite Y en este video voy a poner 5 cosas que no me gustan de Fortnite Así es Se ve señores Vámonos, sin más preámbulos Vámonos con la primera Venga, chequen el video Madre mía, ¿es en serio? Realmente tengo que darle dos escopetazos a alguien para que se muera O sea, digo, el escopetazo se lo di literalmente en la espalda Se lo di a 30 centímetros de distancia O sea, él estaba aquí Y yo con una regla de 30 centímetros lo medí Y con mi escopeta de color verde Le di un disparo en la espalda y no se murió O sea, no ¿De qué se trata esto, tío? Ah, me enoja Me enoja La neta es que me enoja Y por eso no juego Fortnite Pero bueno Vamos con el siguiente video ¿Qué ha pasado? Que me han dado un escopetazo a través de una puerta Y yo digo ¿Cómo? ¿A través de una puerta? No es posible No es posible Neta, no es posible No No lo acepto Esto no sucede La puerta es de metal O sea, no es de madera No es No lo entiendo Neta es que no lo entiendo Me encabrona banda La neta es que me encabrona Pero bueno Ok Vamos con el siguiente video Por favor, chequenlo Yo no, no tengo palabras No tengo palabras Traigo una escopeta azul Una escopeta azul Y le he dado dos escopetazos directos Directos Aquí, aquí Le di los escopetazos Y no se ha muerto Y no se ha muerto Mmm Ah, fuck No lo entiendo No lo entiendo Epic Games No lo entiendo Neta que este juego me cabrea bastante Por eso no lo juego Pero bueno Vamos con el siguiente video ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nadie No querías que... Por la pura espaldota ¿Eh? Odio Fortnite Odio Fortnite Por la falta de honor, señores Señores Vamos con el siguiente y último video Yo la verdad es que después de haber visto este video La verdad Yo ya no sé si estamos jugando Fortnite O estamos construyendo Minecraft Creo que este tipo se le olvidó Que estaba jugando Fortnite Y se puso a construir como loco Plas, plas, plas Uno, dos Bueno, no sé No sé qué estaba haciendo No sé si estaba jugando a algo de disparos O si estaba construyendo No, no La verdad es que este tipo se le ha ido a las cabras Yo no sé Yo no sé La verdad es que... No, no No lo tolero No lo tolero Este tipo me ha matado Pero me ha llamado la atención Cómo se pone a construir como loco Y yo digo Bueno ¿Qué? ¿Qué carajo, banda? La neta es que ¿Qué carajo? Ah, no entendí un carajo Y pues bueno, banda Espero que les hayan gustado Las cinco razones por las cuales No juego Fortnite Porque la neta es que Me estresa bastante De estar jugando Y de repente Ya Marchaste, ¿no? Y otra vez El proceso de Ir a la sala Y emparejar Con otra partida Y... No, no, no La neta es que no La neta es que no Eso ha sido todo por el momento Muchas gracias por pasarse Este es su video Este es su canal Ya se la saben Yo soy un buen MasterCore Si les ha gustado el video Denme un like Si no les gusta Denme un dislike La neta es que me da igual Si les gusta Pues suscríbanse Y ya no Ya se la saben Aquí nos vemos Para la próxima Señoras y señores Nos vemos